Julio, Julio, se descarrió Ronald. Si no quieres ser cristiano, lo que te va a suceder. Bendito Dios, si no quieres ir al cielo, se te entra un desespero y al infierno llegará. Bendito Dios, te llevarán a una finca donde unos demonios incaparan para que baile cagá. Bendito Dios, allá te harán una fiesta con una gallina priesa y entrará una religión. Bendito Dios, te llenarán de mentiras y amarrarán una tira y un santo con valención. Bendito Dios, te dolorirá la cabeza. Dios no tarda su promesa, pronto te resolverá. Bendito Dios, ay santo digo aleluya, manito que te ha pasado, ay santo bendito Dios. Bendito Dios, qué malos pasos tú has dado, cuando al Señor ha dejado, manito bendito Dios. Bendito Dios, déjate a Jesucristo por andar de papillito, tu eres una bestia monte. Bendito Dios, bendito Dios, te voy a decir cantando, si no quieres ser cristiano, lo que te va a suceder. Bendito Dios, siempre vivirá pensando y la pasará lamentando y no dejará de llorar. Bendito Dios, donde quiera que te mude, con todo estará chocando como bola de billar. Bendito Dios, bendito Dios, te dolierá la cabeza. Dios no tarda su promesa, pronto te resolverá. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, si dejaste al Señor, te voy a decir lo que te va a suceder. Bendito Dios, ay santo digo aleluya, manito que te ha pasado, ay santo bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, que malos pasos tú has dado, cuando al Señor ha dejado, ay santo bendito Dios. Bendito Dios, si dejaste a Jesucristo por andar de papillito, tu eres una bestia monte. Bendito Dios, ay te voy a decir cantando, lo que te va a suceder. Bendito Dios, bendito Dios, si no quieres ir al cielo, que te entrará un desespero y al infierno llegará. Bendito Dios, te llevarán a una finca, donde unos demonios incaparán, que bailes ganarán. Bendito Dios, allá te harán una fiesta, con una gallina prieta, y entrará una religión. Bendito Dios, bendito Dios, te llenarán de mentiras, que amarrarán una tira, y un santo como un valención. Bendito Dios, te dolerá la cabeza, Dios no tarda sus promesas, pronto te resolverá. Oh, bendito Dios.